Vengo a proponerles un sueño. El jueves, cuando Racing salta a la cancha contra Corinthians, el recibimiento se tiene que parecer a esto. Mirá. Al blanco, por supuesto, que ha caído sobre las áreas de vivo. Hay para 10 minutos o más, esperando que el partido comience. Será imposible ponerlo en marcha. Algunos de los que tienen que trabajar quitando los papeles, ¿saben lo que hacen? Se paran como en una canoa en el medio del mar, diciendo, ¿y ahora qué hago con toda esta agua? ¿Qué hago con todo este papel? Sigue lloviendo. Apel. Es impactante lo que se ve. Directamente, aunque les parezca que estoy exagerando un poquitito, toda el área y los costados se han convertido en un lago helado, un hielo a gris, que tapa totalmente el verde de la cancha en ese sector. Y cada vez más que han volvado, se meten con un papelito picado de color celeste. Y ahí está la academia, con camiseta azul, oscura, pantalones y medias blancas. Las bombas de papelito picado lanzan al aire. Es un recibimiento más o menos para un equipo que vuelve de Tokio con la Copa del Mundo. Racing es así. Cuatro empates y una derrota. Este es su balance en el campeonato. Es nada. Y Racing vuelve a vivir siempre. Se permite todos los sueños siempre. Acaricia de una manera tan extraordinaria la ilusión, la anima de tal forma que de vez en cuando tendría que llevarle un poco más el apunte. El de un hincha veterano, se da vuelta, mira la cabina, como diciendo, usted se da cuenta de lo que es esto. Está diciendo por radio la maravilla que estamos presenciando. Es caótico el espectáculo, por supuesto. Va a pasar tanto, pero tanto tiempo para retirar lo que ha caído en el terreno, que yo no me animo a decir que el partido va a comenzar en hora. Faltan dos minutos para que sean las 4 y 10 de la tarde. Están los cuadros de Racing en el terreno, corriendo entre papelitos fijados celestes y blancos, que cayeron en el terreno, que es peor, entre las serpentinas. Decenas de personas trabajando en el campo. ¡No le rompí lo demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Rápido, mi buen amigo! ¡En la campaña no queremos estar contigo! ¡No me salve el amor de corazón! ¡En la ciudad que te quiere el mayor! ¡No me sorras lo que diga! ¡No me rompí lo demás! ¡No me sigo a todas partes! ¡Isto te sigo a todas partes! ¡Ya la즈 te quedó más! ¡ Balon3! º1 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 º2 º2 º3!!! ¡No me salve el amor de corazón! ¡No me sorras lo que diga! ¡No me sorras lo que diga el mayor! ¡No me sorras lo que diga! ¡Cantado, puto! ¡Le han cantado! ¡La rinconcha de tu madre, mi patrillete! ¡No me voy a tocar, no 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 me voy a tocar, ¡Esa campaña no me voy a tocar contigo, ya le daremos el corazón, ya le daremos la reacción! ¡No me voy a tocar, no 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 me voy a tocar! Le damos la bienvenida a los amigos de One X Bed, la casa más confiable y con mejores cuotas del mercado. En este caso, vamos a jugar el partido entre Racing y el Corinthians por la Copa Sudamericana. Fijate, las cuotas son las siguientes, la victoria de Racing paga 2, mientras que el empate paga 3.4 y la victoria del Timao paga 3.865. Obviamente, me voy a inclinar por Racing, que paga 2, por lo tanto, si me juego 10 lucitas y Racing termina imponiéndose contra Corinthians, me voy a terminar quedando con 20.000 pesos. ¡Qué locura, hermano! Así que no dudes en confiar en ellos a la hora de jugar en cualquier partido del mundo. Además, con mi código promocional GENTE, vas a acceder con tu primer depósito a un bonus de hasta 72.500 pesos. Te dejo el link en el comentario fijado para que te puedas registrar y seguir jugando de la mano de One X Bed. Recordá que debes hacerlo con responsabilidad y que solo está permitido para mayores de 18 años. Víctor, permití absolutamente todo, ¿eh? Ven galas, tres tiros, bomba estruendo, que tiren bebés de la tribuna. No me importa absolutamente nada, Blanco. Permití absolutamente todo porque Racing se va a jugar la final de todos los tiempos contra el Corinthians este jueves y acá, en Vasco de la Gente, lo vamos a disfrutar. Como en ningún otro lugar veíamos una salida inolvidable, como la del torneo de apertura 2009. También otra del 2015 contra Independiente. Así tiene que estar el cilindro este jueves por la noche. Ya no puedo ni hablar de la emoción, de la ansiedad, de la efervescencia y de la locura que nos genera un partidazo como el que vamos a jugar este jueves contra el Corinthians. Pero antes, amigos, si llegaste hasta acá, nos faltan 400 suscriptores para llegar a los 45.000. Y te voy a decir algo más. Entradas agotadas en Racing. Te voy a contar la posta, además de mucha información que tengo a mano. Hoy me estuve moviendo por todos lados, estuve averiguando la posta porque muchos me preguntaban, pero pará, pará, pará. ¿Qué significa entradas agotadas en Racing? Bueno, la realidad es que los hinchas de Racing que irán al estadio Presidente Perón son 42.000. Y los de Corinthians son 2.700. Esta es la realidad del estadio Presidente Perón. No, no, Vasco, para mí vamos a llevar 50.000. No, para mí 60.000. No. Son 42.000 entradas para Racing y 2.700 para Corinthians. Si de un momento a otro Blanco decide meter un poquito más, bueno, veremos qué pueda ocurrir. Pero, bajo los cánones protocolares, son 42.000 hinchas de Racing los que vivirán una fiesta inolvidable. Ojalá con un recibimiento, con una salida muy parecida a la que les mostré. Cómo me encantaría volver a ver todas esas serpentinas. No, Vasco, pero ahora no la admite. Me chupa un huevo lo que admite a la Conmebol. Ya bastante manchado está el ente que regula el fútbol en Sudamérica. Así que que no rompan las bolas. Además, Peñarol hizo una fiesta inconmensurable. Seguramente River dentro de un ratito. Bueno, que Racing entre bengalas, serpentinas. Quiero que sea magia, como nos tiene acostumbrada la mejor hinchada del continente. Entonces, este jueves, 42.000 de Racing y 2.700 de Corinthians. Dejame en los comentarios cómo te parece que Racing debería recibir al equipo este jueves en un partido increíble, tan increíble que comenzó la concentración este martes por la noche en el Hotel Hilton de Pilar. Ahí donde se va a hospedar Racing por las próximas dos noches. En la espera a lo que será el duelo contra el Corinthians del próximo jueves desde las 21.30. Es plenamente consciente el plantel, por lo que pude charlar con algunos de ellos, de que se tienen que jugar la vida, de que en sus manos está la historia internacional moderna de Racing. Que necesitamos volver a una final en Sudamérica después de más de 32 años. Saben del compromiso fundamental que deben tener. Porque además, Gustavo Costas, que a vos te puede gustar menos, tal vez como entrenador, y a mí me puede gustar más, ya que lo banqué desde el primer minuto. Si hay algo que sabe Costas, es de racingismo. Entonces, les traslada todos los días a los jugadores la vitalidad que tiene poder ganar el jueves para acceder a la final de Paraguay. Lo dijo el técnico, la gloria es para los que salen campeones. De los segundos no se acuerda nadie y en eso, aunque suene crudo, tiene razón. Dicho esto, y por la importancia del encuentro, Roger Martínez y un esfuerzo conmovedor. Sí, el colombiano viene haciendo todo lo posible y hasta lo imposible para ser parte del cónclave ante Corinthians, el delantero que sufrió el esguince grado 2 por la patada que sufrió ante Bolivia. Bueno, todo hacía pensar que se iba a perder toda la serie contra el conjunto brasileño, pero Roger que se crió en el Tita, Roger que sabe que en los partidos grandes se le aparece, Roger que quiere hacer historia grande con la camiseta de Racing, dijo, me voy a pelar el orto con tal de poder estar. Lo hizo, los médicos ven un avance prácticamente milagroso y por ende va a tener un lugar en el banco de suplentes. Es digno de un aplauso lo que ha hecho Roger, Baker Martínez Tobincon, es entender lo que siente el hincha de Racing y lo que merece esta camiseta que es profesionalismo, dignidad, amor puro y claro, la jerarquía necesaria para poder ganar títulos importantes con este club. Es verdad que en el pasado Roger había cometido un montón de actos de indisciplina, de no estar 100% comprometido con la institución, pero al menos en esta ocasión y en este segundo semestre, la verdad que se ha comportado como un señor que se ha entrenado al 100%, que ha tenido un nivel realmente muy alto y que lo único que lo pudo frenar fue esa maldita lesión. Entonces, con Roger Martínez al banco de suplentes, Gustavo Adolfo Costa por primera vez prácticamente en todo el año va a tener a todo el plantel a disposición. No hay ningún tipo de excusa, no hay ningún tipo de argumento que nos haga pensar que podemos llegar a caer contra Corinthians porque el equipo está metido, porque venimos a hacer un partidazo en Brasil, porque le vamos a tirar la cancha encima, porque vamos a salir a jugar desde el primer minuto a comernos vivos a los brasileños. Mañana, en el último video previo al partido, a la transmisión que también va a ser fabulosa el día jueves, mañana voy a confirmar acá la formación del equipo y los últimos detalles, las últimas pinceladas informativas para que ustedes tengan absolutamente toda la data en la previa a lo que será una jornada histórica. Vos no podés dormir, yo tampoco, pero bueno. En el mientras tanto, vamos a mirar lo que pasa con River, vamos a observar lo que ocurra mañana entre la luz y Cruzeiro y después sí, el jueves no habrá corazón que aguante. Amigos, amigas, nos vemos mañana con más información de la Academia del Fútbol Nacional. Gracias.